El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, realizó este martes en Valledupar la rendición de cuentas de la vigencia 2013. El mandatario informó que del presupuesto de 846 mil millones, destinó el 76% a reducir la pobreza a través de la cuarta apuesta de su plan de desarrollo, que incluye las inversiones en salud, educación, vivienda, deportes, atención de grupos vulnerables y servicios públicos. Las obras se financian en parte con recursos de regalías gestionados en los SOCAD, por un valor aproximado de 300 mil millones, entre las cuales se cuenta la construcción de la Universidad Nacional, el Hospital Regional de Aguachica, el Coliseo de Ferias, el Archivo Departamental, y obras de infraestructura deportiva, como el Estadio de Valledupar y Polideportivos en gran parte de los municipios. Monsalvo Génico destacó el programa de viviendas gestionada para la zona rural, para ahorradores, obras de mejoramientos y casas gratuitas, sumando aproximadamente 9.500 viviendas, los 140 kilómetros en vías terciarias y secundarias de Aguachica, Chimichagua, La Gloria, Tamalameque y Valledupar. De igual modo, resaltó los programas sociales, entre los cuales se cuenta el de nutrición infantil, erradicación del trabajo del menor, dotación de centros educativos, bibliotecas del plan de lectura, entre otros. Monsalvo hizo anuncios relacionados con inversiones en el programa de viviendas. La buena nueva es que tenemos materializado una importante inversión. Tenemos 115 mil millones de pesos para invertirle a las casas de los cesarenses. Y esto a 115 mil millones. Son 2.861 viviendas que vamos a construir y estamos hablando de 12 mil personas aproximadamente. 12 mil personas que van a cambiar su nivel de vida. 12 mil personas significa una proporción o una cantidad importante de habitantes en el departamento. Eso es como cuando se hace una convocatoria de plaza pública en la Alfonso López. Para que la plaza esté llena necesitamos más o menos 12 mil personas, como para hacer un símil frente al número de personas que se van a beneficiar. Asimismo, hizo énfasis en la construcción de un centro cultural dedicado al folclor vallenato. Centro Cultural de la Música Vallenata. Un buen anuncio frente a este tema es el siguiente. Tenemos en este momento el proceso ya por concluir en cuanto a la selección de una firma. Se presentaron nueve proponentes y la semana que viene queda definida la firma que va a comenzar con los estudios y diseños para poder nosotros garantizar que el espacio que está reclamando nuestra riqueza cultural lo podamos materializar. Ustedes saben que hoy día tenemos el problema relacionado a que las nuevas generaciones de la ciudad, del departamento, no han tenido acceso a mucha información de nuestra jugularía. El caso específico de la riqueza cultural que tenemos en el departamento, que sabemos que tiene toda una connotación especial, que eso es lo que realmente llevamos nosotros por dentro. Eso es lo que nos anima a hacer felices. Nuestra música, el folclor, es de lo más preciado que tenemos en nuestro departamento.